Alberto, un anciano, se sentía solo a pesar de toda su riqueza. A pesar de tener dinero, anhelaba estar cerca de su familia, que permanecía alejada. Sin embargo, conoció a Paloma, una chica de 19 años, que le ofreció amistad y afecto. Convencido de que la quería, Alberto le prometió que le dejaría una parte de su fortuna el día que recibiera su testamento. Paloma no podía creer lo que estaba escrito, y se sorprendió tanto que se echó a llorar. Deja un like si te gustaría que Alberto tuviera un final feliz. Alberto, un hombre de 75 años que llevaba viudo más de 15, vivía en una mansión de un barrio de lujo. Vivía en una casa solitaria en la que solo le quedaban los recuerdos de su mujer. Alberto, con su pelo canoso, ocultaba su fortuna, prefiriendo mantenerla en secreto incluso para sus propios hijos, que permanecían muy distantes. Alberto tuvo cinco hijos, todos con éxito en sus campos, pero ausentes. Rara vez le visitaban, y, ocupados como estaban, dejaban al anciano en un estado de profunda soledad. Alberto echaba de menos los tiempos en que la casa estaba llena, con niños pequeños correteando y comidas familiares. Ahora se contentaba con la presencia diaria de sus empleados, que le ayudaban con las tareas domésticas. Alberto pasaba a menudo horas en su despacho, rodeado de fotografías de su difunta esposa y sus hijos en distintas etapas de la vida. Llamaba a sus hijos, intentaba conectar, pero casi siempre solo encontraba frialdad. En cambio, su nieto Lucas era una excepción. El joven, aunque siempre ocupado, nunca olvidaba a su abuelo, y siempre encontraba tiempo para llamarle, saber cómo estaba, escuchar sus historias y compartir un poco de su propia vida. La presencia de Lucas era un alivio. A Lucas le interesaban las historias de su abuelo sobre los años dorados de la familia, sobre los retos y los triunfos, e incluso sobre las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Sin embargo, había algo más que inquietaba a Alberto. Su fortuna oculta a sus hijos era motivo de preocupación. Temía que al revelarla, sus hijos se acercaran a él por interés. Quería creer que el amor y la cercanía no se podían comprar, así que guardó silencio. Alberto soñaba con un reencuentro. Soñaba con que la casa volvía a estar llena con el cálido abrazo de sus hijos y nietos, no por obligación, sino por verdadero amor. Mientras esperaba, Alberto seguía activo y recorría cada mañana las tranquilas calles del barrio con la ayuda de sus empleados. Sin embargo, por mucho que se esforzara en mantener una apariencia serena, Alberto llevaba consigo un dolor por lo que había hecho mal y por lo que podría haber hecho de otra manera para mantener a sus hijos cerca. A pesar de su soledad, no cedió a la desesperación. Sin embargo, eran los momentos más tranquilos cuando la soledad estaba más presente. En esos momentos se refugiaba en su estudio, donde contemplaba las fotografías y las caras sonrientes de sus hijos cuando eran pequeños. Pero de repente, la mala suerte llamó a la puerta de Alberto. Una mañana, al salir de la ducha, un resbalón le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. El impacto fue brutal y sintió un dolor agudo que le recorrió el cuerpo. Uno de los empleados de la casa oyó el golpe, corrió en su ayuda y llamó inmediatamente a una ambulancia. En el hospital, Alberto fue examinado y sometido a una serie de pruebas. El diagnóstico no era tan grave como se imaginaba. Solo había sentido dolor por el impacto y no se había roto nada. El dolor se debía a su edad. Así que la caída y el dolor fueron un doloroso recordatorio de su fragilidad. Alberto decidió comunicar lo sucedido a toda la familia. Llamó a cada uno de sus hijos, pero al otro lado solo recibió palabras frías y desinteresadas, y algunos apenas le prestaron atención. Alberto se sintió desamparado y abandonado en la soledad. Pero esa misma tarde, la puerta de la habitación del hospital se abrió y entró Lucas. Había dejado atrás su trabajo y sus compromisos en cuanto se enteró de la noticia y corrió a ver a su abuelo. Lucas se acercó rápidamente, cogiéndole la mano. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Te duele mucho? ¿Necesitas algo? Preguntó Lucas. Alberto sonrió tranquilizador. Estoy bien, hijo. Solo ha sido un susto. Los médicos ya me han dado analgésicos y pronto estaré mejor. Lucas respiró aliviado. Lucas trajo un inmenso consuelo a Alberto, que se sintió acogido. Mientras Lucas dormía en su improvisada silla, Alberto pasó la noche pensativo. Alberto sabía que no podía cambiar el pasado ni la actitud de sus hijos, pero sí podía valorar y cuidar la relación especial que tenía con Lucas. La noche en el hospital fue larga y solitaria para Alberto. Lucas dormía en la silla de al lado y Alberto mantenía la mirada fija en la puerta, esperando que apareciera alguno de sus otros hijos. A la mañana siguiente, el médico entró en la habitación con semblante profesional pero amable. Señor Alberto, tengo buenas noticias. ¿Puede irse a casa? Alberto asintió, aliviado de poder volver a la comodidad de su hogar. Lucas se levantó rápidamente, dispuesto a ayudar a su abuelo. Vamos abuelo, yo me encargo de todo. Al volver a casa, Lucas ayudó a Alberto a acomodarse en su sillón favorito del salón. El cansancio de la noche anterior pesaba sobre ambos, pero había una sensación de alivio en el ambiente. Sabían que la recuperación sería un proceso lento, pero estaban decididos a afrontarlo juntos. Lucas, siempre servicial, se ocupó de las facturas de la casa y se ofreció a ir al banco en su lugar. Confiando plenamente en su nieto, Alberto le entregó la contraseña de su cuenta bancaria y le explicó lo que había que hacer. Lucas cogió los documentos y fue al banco. Lucas se sorprendió de lo que vio. El saldo de la cuenta era astronómico, mucho mayor de lo que había imaginado. Sabía que su abuelo llevaba una vida cómoda, pero no tenía ni idea de la verdadera magnitud de su fortuna. La cantidad era impresionante. Lucas, sin embargo, sabía que esa cantidad también conllevaba riesgos y la necesidad de proteger a Alberto de cualquier persona malintencionada. Muy pronto llegó la fisioterapeuta. Era una joven de 19 años llamada Paloma. Con una sonrisa, saludó a Alberto con un firme apretón de manos y comenzó cuidadosamente la sesión de fisioterapia. Alberto se sintió enseguida a gusto con la joven. Durante la sesión, Paloma charló animadamente, preguntando por la vida de Alberto, sus experiencias e historias. Paloma mostró un interés genuino por lo que decía, lo que hizo que Alberto se abriera. Paloma volvió para más sesiones de fisioterapia. Con cada encuentro, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Paloma le preguntaba a Alberto qué le interesaba y qué le apasionaba. Y él, por su parte, disfrutaba de la compañía y de la oportunidad de compartir sus historias. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en el punto culminante del día de Alberto, no solo por la mejora física que estaba sintiendo, sino también por el vínculo que estaba formando con Paloma. Ella aportó una nueva luz a su vida. La esmerada atención de Paloma hizo que Alberto empezara a ver su vida con otros ojos. Un día, al final de una de sus sesiones, le sorprendió con una invitación inesperada. Señor Alberto, ¿le gustaría cenar conmigo esta noche? Le preguntó con una suave sonrisa. Alberto se quedó sorprendido y realmente confuso, sin saber qué quería Paloma en realidad. Paloma sonrió aún más, con una mirada llena de comprensión. El hombre decidió aceptar la invitación. Alberto con un elegante traje que hacía tiempo que no se ponía y Paloma, despampanante con un vestido sencillo pero elegante, salieron. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Se rieron, compartieron anécdotas y descubrieron una auténtica conexión. Alberto se sintió rejuvenecido por la compañía de Paloma. Con el tiempo, los encuentros se hicieron frecuentes. Cenaban juntos con regularidad y Alberto empezó a comprar ropa no sólo para él, sino también para Paloma, como gesto de afecto. Un día, mientras paseaban por el parque, Paloma cogió a Alberto de la mano y le miró a los ojos. Alberto, quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No es sólo admiración o respeto, es algo más profundo. Alberto le apretó la mano, sintiendo una oleada de emoción. Paloma, yo también siento algo muy especial por ti. Has traído una nueva luz a mi vida. Ocultando el verdadero estado de su cuenta bancaria, a medida que la relación entre Alberto y Paloma iba floreciendo, ella acabó yéndose a vivir con él. Alberto estaba encantado con su presencia. Paloma despertó sospechas entre los hijos de Alberto, pero éste se mantuvo firme en su decisión. Pero un día, Alberto llamó a Lucas para hablar seriamente. Alberto reveló con firmeza, he decidido vender esta casa. Lucas abrió los ojos de par en par. Alberto suspiró, sintiendo el peso del secreto que cargaba. No puedo seguir manteniendo esta casa. Ya no puedo mantener el estilo de vida que llevamos aquí. Estoy en bancarrota. Lucas se sorprendió por la revelación. Se acercó a Alberto y le dijo, pase lo que pase, estaré a tu lado. Ven a vivir conmigo. Alberto se sintió agradecido. Lucas decidió afrontar la situación y se lo contó a toda la familia. En poco tiempo, todos estaban en casa de Alberto. Los hijos de Alberto lo rodearon inmediatamente, exigiendo explicaciones. Alberto tomó aire y dijo que estaba arruinado. Reflejando el dolor y la frustración que sentía, se enfrentó a sus hijos con una mezcla de tristeza e indignación. Ahora estáis aquí reclamando vuestra parte de la casa, pero ¿dónde estabais cuando más os necesitaba? Cuando estuve en el hospital luchando por recuperarme, solo Lucas estuvo a mi lado. ¿No disteis un paso hacia mí? ¿No me visitasteis? ¿No os importó saber cómo estaba? ¿Y ahora que estoy vendiendo la casa para sobrevivir? ¿Aparecéis todos queriendo vuestra parte? Hubo un momento de silencio y luego los niños se marcharon. Cuando la familia se dispersó, Paloma, que había estado siguiendo la conversación desde lejos, dio un paso inesperado. Los criados habían avisado a Alberto de que Paloma se marchaba de viaje repentinamente, alegando la necesidad de estar con sus padres. Alberto suspiró, sintiendo el peso de la tristeza en su corazón. Lucas estaba preocupado por su abuelo. Alberto reveló entonces que se había disgustado profundamente cuando Paloma había expresado su deseo de ser incluida en su testamento y que ahora la había abandonado. Después de eso, Alberto se marchó de casa y se fue a vivir con Lucas. Comían juntos, veían la televisión y charlaban. Su vecina Mariana pronto se convirtió en una presencia constante en su vida. Mariana, una joven de 22 años que vivía en la casa de al lado, empezó a llevarle a Alberto la comida y el desayuno, asegurándose de que no pasara hambre mientras aprendía a manejar la cocina. Con el tiempo, su amistad se fortaleció y Alberto empezó a considerar a Mariana como su nieta. Lucas también entabló una sincera amistad con Mariana y de repente empezó a florecer una relación entre Lucas y Mariana, alimentada por Alberto. Mientras tanto, Paloma seguía ausente. Con el paso de los años, la edad empezó a ser mella en Alberto y comenzaron a aparecer las enfermedades. En el hospital, Lucas y Mariana lo visitaban constantemente. Un día, mientras estaba en la cama del hospital, Alberto llamó a Lucas para charlar. Lucas, hijo mío, mi viaje por este mundo está llegando a su fin. Me gustaría que reunieras a toda la familia el día del testamento, por favor. Lucas asintió, incapaz de hablar mientras el dolor de la pérdida pesaba sobre él. Pocos días después, Alberto se marchó. Lucas y Mariana estaban destrozados. El día de la lectura del testamento, Lucas llamó a todos los miembros de la familia, incluida Paloma, que acudió corriendo al enterarse de que Alberto le había dejado algo. Se reunieron todos. El abogado de Alberto les pidió atención, encendió el vídeo y la figura de Alberto apareció en la pantalla. Mis queridos hijos, nietos y amigos. En realidad, nunca perdí mis ahorros. El dinero siempre ha estado conmigo. Inventé la venta de la casa como excusa para saber quién estaba realmente a mi lado. Pasé los mejores años de mi vida con Lucas y Mariana. El hombre, a pesar de las circunstancias, expresó que su amor por todos seguía siendo inquebrantable. A continuación, compartió los detalles del reparto de la herencia. La mitad de sus 15 millones serían para Lucas, así como la casa. El 20% iría a la beneficencia, y el 30% restante se repartiría entre sus hijos. Paloma recibiría la llave de una caja fuerte del banco, donde Alberto guardaba sus preciadas joyas. Paloma sonríe al oír su parte de la herencia. Estaba impaciente por descubrir la fortuna que iba a heredar. Paloma salió y se dirigió al banco. Cuando abrió la caja fuerte, se encontró con una amarga e inesperada sorpresa. En lugar de relucientes joyas y promesas de riqueza, solo había un vaso de café frío acompañado de una carta manuscrita de Alberto. Las palabras que encontró allí la hirieron más profundamente que cualquier puñal. Mi querida Paloma, para ti, dejo esta taza de café frío y amargo, igual que el amor que me diste. Paloma sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Las lágrimas inundaron sus ojos, y su corazón se rompió en mil pedazos ante la cruel revelación del hombre al que una vez había intentado seducir para enriquecerse a su costa. ¿Te ha gustado la historia? No olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y comentar abajo qué te ha parecido la historia. ¡Hasta la próxima!